¿Alguna vez te has quedado en un hotel todo incluido? Recuerdo cuando nos registramos en aquel imponente resort. Nos pusieron un brazalete color morado en la muñeca. Nos explicaron que no debíamos perderlo, pues él nos daría acceso a todas las instalaciones, que con él podíamos disfrutar de todo lo que había delante de esa puerta. Y así fue. Cada día podíamos recorrer aquel increíble lugar y bañarnos en cualquiera de sus hermosas piscinas. También recuerdo que algunas personas preferían quedarse en la habitación. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no quieran disfrutar de este regalo? ¡Si ya todo está apagado! En aquel lugar también teníamos acceso a los diferentes restaurantes que formaban parte del complejo. Había un surtido impresionante de comidas, postres y bebidas. Solo había una regla. Nada se podía llevar. Todo era para comer ahí. Así es la vida. Al nacer, Dios nos pone un brazalete llamado vida. Y a través de ella tenemos acceso a este fascinante mundo creado por él. Mientras tu corazón palpite, tendrás la oportunidad de disfrutar la vida que Dios te regala, que Dios te ha brindado. Pero al igual que aquel resort, en este mundo aplica la misma regla. Nada es para llevar. Todo es para comer aquí. La diferencia entre un hotel y un resort es que el primero se hizo solo para dormir y estar encerrado. El segundo, para recorrerlo y disfrutarlo. La vida no es un hotel. ¡Es un resort cinco estrellas! Por eso, no te quedes encerrado en la habitación de tu mente, de tus problemas, en la amargura, en el enojo, en el miedo, en el dolor o en la preocupación. Si estás respirando, es porque aún tienes el brazalete. Disfruta hoy de todo lo hermoso que el Creador puso para nosotros. La naturaleza, tu casa, tu trabajo, la compañía de tus seres queridos, tus amigos, el alimento que tienes cada día en tu mesa, un rico postre, un saludo, un abrazo, un beso, una sonrisa, un te amo, un te quiero, un perdóname. Da la posibilidad de disfrutar a cada momento y regálate la posibilidad de dejar el pasado en su lugar, atrás. Date la oportunidad del perdón aquí y ahora. Ve un buen descanso y sobre todo disfruta vivir porque nadie vivirá por ti. En vida es que usarás este brazalete. En vida. La vida no es para llevar, es para comer aquí.